Con una conferencia magistral que busca afianzar los valores en el seno familiar, el sistema de Fidalgo dio inicio con las actividades que forman parte del V Congreso de la Familia. Dio inicio el V Congreso de la Familia que organiza el sistema de Fidalgo con el lema Familias en Acción y que este año tiene como objetivo la promoción de familias integradas, sanas y con valores. En la inauguración de dicha actividad que tendrá duración de dos días, el Gobernador del Estado, Francisco Olvera, recalcó el trabajo de la Presidenta del DIF, Guadalupe Romero, y se refirió a la importancia de la participación de cada familia como transmisor de valores. La idea es que ustedes sirvan de transmisores de los valores y temas del Congreso, dijo a los asistentes. Guadalupe Romero, por su parte, resaltó que actualmente hay diversos tipos de familias, situación que ya es comprendida y atendida por los sistemas DIF municipales, con respeto a ideas diferentes, ya que se debe ver a la familia como un grupo integral y unido en el que todos sus miembros participan de la misma forma. Ante cerca de 2.000 padres, madres de familia y estudiantes, se llevó a cabo la conferencia Una familia con principios, impartida por José de Jesús López, en la que destacó la educación en el núcleo familiar como una de las actividades más importantes y abordó algunos de los problemas por los que están pasando las familias contemporáneas. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!